Hola, buenos días. Mi nombre es Conchi Rivero y soy de las Palmas de Gran Canaria. Quiero darles las gracias a Albertine Orléans, presidenta de AUC, por haberme invitado a participar en este recital poético. Y también porque ella fue la que me editó el libro de donde voy a leer estos poemas. El libro es este y se llama Haikus, pensamientos y sentires, hechos, palabras. Ahora, como son poemas muy cortos de 17 sílabas, pues he hecho un pequeño resumen. Y entonces les voy a leer. Libre, sin lazos, mañana nuevo día, volverás a mí. Sueño quimeras, dulces atardeceres me reconfortan. Mar que nos une y también nos separa, contigo vivo. Viento fresco, impregna mis mejillas, acaríciame. Mil veces juegan colores infinitos en tus entrañas. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.